La política pública que tenemos hoy día, que va en apoyo al pequeño agricultor, no es efectiva, no entrega el resultado que debería entregar. Son muchos los recursos que se gastan y para mí el resultado es malo. Se lo he planteado al ministro de Agricultura, se lo he hecho notar, pero también entiendo que cambiar una política pública es un tema que cuesta mucho porque las voluntades muchas veces no están. Y si hoy día aparecerá el ministro presentando un cambio de política pública o eliminando una política pública y esos recursos traspasarlo a otra, llamemos política, lo más probable que tenga cierta oposición. Pero yo tengo la certeza, por el conocimiento que tengo del mundo agrícola, que aquí hay que hacer cambios para poder tener un buen resultado, para que los agricultores pequeños tengan un buen resultado. A mí me gusta mucho el desarrollo, el crecimiento. Soy un emprendedor por naturaleza, pero sé que las cosas y las herramientas que el Estado tiene tienen que ir en un apoyo verdadero, real, con una mirada siempre de crecimiento. Y ahí yo encuentro que estamos fallando. El gran empresario tiene un papel fundamental para poder proteger a ese pequeño agricultor, porque al pequeño agricultor lo que le falta muchas veces son los canales de comercialización, que el grande sí los tiene. Entonces, todo el aparato del Estado, el aparato público, debe estar preparado para trabajar en beneficio del pequeño agricultor. De tal manera que su producto, que muchas veces es de muy buena calidad, llegue a un mercado con un buen precio. Y eso es lo que falta. Ahí falta ese engranaje que hoy día no se tiene. Yo creo de verdad, y soy un convencido, de que todo pequeño agricultor puede crecer y puede hacer rentable su actividad económica, su actividad rural la puede hacer rentable, pero cuando tiene la buena orientación y el cuidado y el canal de comercialización con un precio justo. El Estado debe tener una cierta regulación, una cierta protección de los servicios sociales de sus trabajadores, de los trabajadores que son temporeros. Se ha ido avanzando en esa materia. El Estado debe tener un foco de cuidado a ese tipo de trabajador adicional a lo que las propias empresas hoy día van haciendo, lo suyo. Cuando a un agricultor su producto es bien pagado, el agricultor paga más dinero también. Y eso pasa hoy día con todas las empresas agrícolas que tienen plantaciones de cerezos. Los cerezos se pagan muy bien y a mucha gente le gusta ir a trabajar al cerezo porque ganan mucho dinero. La gente que está generando también gana bastante dinero. Entonces aquí hay sectores laborales que son muy interesantes para el temporero y obviamente para el agricultor. Lo que hay que buscar siempre es tener productos de buena calidad. El mundo hoy día, tenemos un mundo comprador, pero al mundo comprador le interesa la calidad. Y ese es un tema que debemos ser capaces de educar a los pequeños agricultores, a los temporeros. Y bueno, los grandes ya lo tienen muy claro, que la calidad del producto tiene precio y tiene comprador. Y eso es lo que nos hace como un país interesante y a una agricultura rentable. Y eso es lo que hay que seguir trabajando y luchando. Y el Estado hace lo propio, beneficios sociales para todos los temporeros que sin duda hacen que este sector sea un sector muy importante en el Producto Interno Bruto que el país hoy día tiene y que sigue necesitando futuro. ¡Gracias!